¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Mirá cómo se viste! ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el llorcito si quiere? Que depende de cómo se viste que pueda andar tranquila por la calle o no. De verdad, te digo, no está bueno darle miedo a la piba. Le estás traumando así. ¡Ah! ¿Qué te pasa? Pará. ¿Qué es violento lo que estás haciendo? Eso me pasa. No entiendo que te divierte, que se asuste. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo me da divertido, no? Es que no sé, no entiendo. Le estás acosando así. Pero, o sea, le acelerás la moto como si la fueras a perseguir. Pará, no. Tampoco para tanto. Está bien, pero es que no está bueno que salga a la calle con miedo de que un tipo le diga ¡Eh! Mirá que si quiero te hago lo que quiero. No está bueno. Que sos un animal que no te podés controlar. No, no. Te entendí. De verdad te lo digo. Que las pibas tengan miedo de andar por la calle, que tengan que pensar por dónde van, que tengan que pensar qué ropa se ponen, que tengan que tratar de estar acompañadas, que tengan miedo de andar por algunos lugares porque se van a cruzar con nosotros. Todo eso es violencia. Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacerle entender lo mal que las hacemos sentir. El miedo que les da. No es gracioso. No está bueno. No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. No seas boludo. No te quedes callado. No te quedes callado. Y si no te da para hablar así, por lo menos empieza compartiendo este video. Ahí va. Compartilo. Ella no tendría que ir más deprisa cuando camina por un lugar donde hay hombres. Tampoco tendría por qué cambiarse de lugar para evitar que se le acerquen demasiado. No tendría que escuchar insultos sobre su cuerpo cada vez que sale a la calle. Ni tendría que soportar cumplidos para no meterse en problemas. Ella no tendría por qué cambiar su forma de vestir para evitar miradas incómodas. Pero lo hace. No debería sentir miedo al estar sola. Pero lo siente. Para frenar el acoso, ellas no son las que deben cambiar. Somos nosotros. que somos nosotros. . . Gracias por ver el video.